Buenos días, buenas tardes y buenas noches, bienvenidos al documental slash reseña del Shelter Tour Sugerido por muchos de ustedes, entonces ahora viene un collage de muchos de ustedes pidiendo la reseña Pam, 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 pam Sí, muchos de ustedes, quiero que sepan que este es uno de los videos más especiales que he hecho para ustedes Entonces ojalá les guste, ojalá los disfruten Y espero que se queden hasta el final porque en los créditos hay una pequeña sorpresa para ustedes Digamos que muchos de ustedes mis super suscriptores van a aparecer en el video En especial si comentaron el día que subí el trailer del tour Entonces ojalá tengan cotufas y comida y todo eso y algún refresco Y disfruten de esto como si fuera un pequeño documental hecho por un novato como yo Entonces... Ahí los veo Porter durante su language tour empezó a cansarse y sentir repugnancia hacia el EDM comercial Sentía que su creatividad estaba limitada debido a que la producción y composición de las canciones Se centraba en los otros DJs Las canciones tenían que tener una introducción Siendo ese uno de los ejemplos más genéricos que se me viene a la cabeza Debido a ello decidió crear un álbum que saliera de su alma, de su corazón Centrado en sus nostálgicos sentimientos hacia los videojuegos y el anime y los vocaloides Tal vez estoy mucho mejor en escribir música que es sincero Y tal vez tendré un resultado mejor Puedo crear música mejor si me quede todo Saltemos al 12 de agosto del 2014 Sale a la luz Worlds Tuvo críticas mixtas Pero con el tiempo pasó a ser uno de los mejores y más inspiradores álbumes de la industria de la música electrónica El 15 de mayo del 2014 anuncié el tour de Worlds Porter explicó repetidas veces que no quería hacer más DJ sets Sino hacer shows en vivo usando samplers, instrumentos y demás Así, el 18 de agosto del 2014 comenzó el tour Para Porter no fue fácil, era estresante Tenía que hacer bastantes cosas que no había hecho antes Cosas que ni hacía ni había hecho Tuvo que hacer stems de todas sus canciones Crear el set Eso incluye su mesa, equipos y visuales Aprender a tocar gran parte de sus tracks Cantar, o sea, cantar También trabajó con su DJ unos cuantos días Cuatro días seguidos si no me equivoco En las visuales, en la presentación en sí Muchas de esas imágenes e ideas, aunque no me crean, vienen de Tumblr Además de viejos videojuegos que le encantaban y animes que también le fascinaban Recopilando todas esas imágenes y videos y demás Por 8 o 9 meses Logró hacer lo que vemos hoy en día Al igual que con la ayuda de un artista mexicano Pero eso es otra historia Él tenía dos objetivos concretos con este tour Número uno Que fuese personal Número dos Que fuese surrealista Un escape de la realidad para sus fans Y les puedo decir con toda la seguridad del mundo Que lo logró El tour terminó el 18 de octubre del 2014 No tuve la suerte de asistir al tour Pero gracias a algo maravilloso llamado Internet Y un gran número de fans incluyendo Untronics Music Del cual hablaremos más adelante Pude ver el tour HD en la sala de mi casa Además de un par de veces en privado en mi cuarto Vamos, ese tour en algunos momentos te quiere hacer llorar Todas las mezclas que hizo fueron realmente fenomenales La fusión de samples de videojuegos y de sus otras canciones Con los nuevos tracks de Worlds Me pareció muy creativo y original También me gustó escuchar unas versiones de las canciones del álbum Como Fresh Static Snow En donde la canción pasa a ser extremamente agresiva También me fascinó la versión especiales slash extendida de Fellow Fielding No solo porque es una de mis canciones favoritas Sino porque realmente me dio un cambio que aportó mucho Otra que puedo destacar es la versión que hizo de Natural Light para el show Saben, es la canción más simple y corta de todo el álbum Y en vivo pasa a ser algo mucho más profundo En conclusión, creo que este tour es realmente especial Ojalá algún día llegara a verlo en vivo porque, por Dios Porter canta, toca, las visuales son increíbles Y realmente cumple sus objetivos Ahora, lo admito, es un poco molesto que en el tour repitió muchas canciones O sea, la versión del tour que yo me vi dura como dos horas Y en esas dos horas repite la misma capela bastantes veces Supongo que esa es la única cosa negativa que tengo que decir De resto, es increíble Ahora, vamos a lo siguiente Es difícil saber por dónde comenzar con respecto a Madion Desde muy pequeño estuvo bien enfocado y concentrado E idealizando el concepto de su música En otras palabras, la idea central de su música De su carrera artística Lo que él quería hacer y lo que él no quería hacer como artista Tenía sus mayores influencias como Daft Punk y The Beatles Tenía su amor por el EDM y el pop Su idea de hacer más que mezclar, sino dar un show en vivo Después de lanzar su álbum debut A Hugo le tocaba dar la cara Comenzar su tour Para él, su álbum y su tour eran dos cosas por separado Cuando empezó a trabajar en Adventure Decidió no pensar en el tour Ya que quizás eso podía llegar a afectar las composiciones Cuando le tocó trabajar en el tour Se dio cuenta que habían cosas que él realmente no había expresado en su álbum Así que quería completarlo en vivo Empezó a hacer versiones más fuertes y minimalistas de sus canciones Llevándolas a otras direcciones También, al igual que Porter Robinson Madion tuvo una constante y muy fuerte participación en las visuales del tour Siendo él quien hacía los videos y las imágenes para el show con su equipo Recordemos que Hugo fue quien hizo la portada de su propio álbum Así que sí, tiene bastante talento Dato curioso A Hugo le gusta navegar por internet buscando imágenes interesantes Imágenes que lo inspiren Las descarga y guarda en una carpeta Esas imágenes pasan a ser canciones Pasan a ser parte del show Pasan a ser parte de la historia Honestamente no hay mucha información sobre el tour Y creo que eso permite ver bien las diferencias y similitudes que hay entre Porter Robinson y Madion Esto que vengo a decir ahorita es solamente mi opinión Yo diría que Daft Punk influenció muchísimo a Madion para su tour Saben que sus gigantescas pirámide y las visuales, luces, sintetizadores, botones, todo Hasta en el concepto de las mezclas Total, ellos cambiaron la industria de la música electrónica y de la música en general Además de sus shows en vivo Este es el mismo caso que cuando hablé de mi reseña de Worlds de Porter Robinson su tour Yo no tuve la oportunidad de ver a Madion en vivo Pero gracias a muchos fans y Honestronics Music Tuve la oportunidad de verlo en vivo en la sala de mi casa, en mi computadora, en mi teléfono Donde me dieran la gana De verdad, aplausos a todos esos fans que grabaron todo ese footage Y después Honestronics que unió todo eso y hizo ese video Ok, el tour adventure No sé ni siquiera por dónde comenzar, es un show increíble El escenario es bastante único porque es el logo de Madion Tenemos los launchpads que se ven súper visibles en su mesa Además de otro equipo Toca los instrumentos, toca los sintetizadores, canta, baila O sea, obviamente no hay bailarines Simplemente Madion moviéndose así, todo cool Realmente me encantaron las mezclas O sea, es como Madion lo había dicho Él quiso hacer versiones más fuertes de sus canciones Más activas y todo eso Y de verdad le salió muy bien Algunas canciones pasaron a ser más rápidas Otras canciones pasaron a ser más emocionales Y otras recibieron remixes que son increíbles O sea, sus propios mixes son fenomenales Creo que lo importante que tengo que decir acerca de este tour Comparado al Deporte Robinson Es que el Deporte Robinson obviamente gana en visuales y en emociones Este gana por mucho en cuanto a mezclas En composición, en la técnica, como mezcla todo De verdad, Madion se lució demasiado Las mezclas de You're On, OK, Pay No Mind, Finale O sea, si empiezo a enumerar todas De verdad voy a decir que todas las mezclas me encantaron Que el final es tan épico, de verdad O sea, Madion es un niño prodigio O como se diga Pero bueno, vamos a lo que todos ustedes estaban esperando O sea, Madion es un niño prodigio O sea, Madion es un niño prodigio Y de verdad, vamos a tener el mismo objetivo de crear este mundo En la música, en la arte, en la videos Y de estar involucrado en cada step Es muy divertido para mí Estamos en el escenario Y cantando, bailando keys Y cantando samples Y bailando drum pads La mejor manera de describir la show Es que es como una celebración De nuestro amor por uno a otro Música Antes de comenzar sus carreras musicales profesionales Porter, Robinson y Madion se conocieron en un foro de internet de producción musical Cuando tenían 14 y 12 años, respectivamente Recordando su pasado juntos Robinson expuso que en el momento en que se conocieron Ninguno de ellos tenía una carrera profesional musicalmente Y que claramente ambos eran rivales Eran solamente un par de niños en un foro musical Niños que competían entre sí A medida que sus carreras musicales se desarrollaban Cada uno se volvió exitoso independientemente del otro Ahora, Shelter es la única colaboración que hay entre Madion y Porter Robinson Leclerc explica que el objetivo principal de la colaboración era representar su amistad Ambos han declarado que no planean continuar colaborando después de Shelter Al explicar la decisión, Madion declaró que si mantenían Shelter por demasiado tiempo En otras palabras, colaborando seguido Sus gustos musicales no se mezclarían debidamente Y se volvería frustrante La gente ama la colaboración La gente no quiere que ustedes... Ellos quieren que esto sea para siempre Ellos nunca quieren que ustedes tengan solo proyectos de nuevo Creo que lo que hace especial es que vamos a volver a nuestros proyectos de solo Sabemos que este es un momento transiental Y que estamos tomando todo y disfrutando de eso Pero sabemos que una vez que esto es todo Es todo La canción fue lanzada y subida al canal de YouTube de Madion el 11 de agosto del 2016 El track dura casi 4 minutos La melodía principal de la canción es una voz procesada y fragmentada de una canción previamente grabada por Robinson Durante la producción de Worlds Con Amy Mildan Creo que saben muy bien cuál es esa canción ¿No? ¿No saben? Deberían saberlo La voz principal es proporcionada por Madion Y no sería la primera vez que lo escuchamos cantar, obviamente En conclusión, esta colaboración toma elementos de los álbumes debut de ambos artistas Worlds y Adventure El video oficial fue lanzado el 18 de octubre del 2016 Por el canal de YouTube de Porter Robinson Y tuvo su premiere en Shibuya, Tokyo ¿Cómo se pronuncia? No tengo idea No sé, no sé cómo es esto El tour comenzó el 29 de septiembre del 2016 Terminando el 23 de abril del 2017 en Coachella Antes de darles mi reseña del tour y de la canción en sí Quiero agradecer especialmente a una gran cantidad de usuarios Los cuales están abajo en la descripción Son de donde saqué la música De donde saqué videos De donde saqué visuales De donde saqué información Hasta algunos de ustedes Por solamente haberme dado un inmenso apoyo En cuanto a este video Que en verdad viene siendo bastante especial para mí Porque amo a Porter Robinson Amo a Madion Amo su colaboración Y obviamente Amo el tour y todas las historias Y todo lo que hay detrás de todo esto O sea, haber hecho el video Haberme puesto a investigar todo esto Hizo que amara mucho más La experiencia que ellos crearon Entonces De verdad Un agradecimiento especial A todos los que están abajo En especial a Huntronics Music Que de ahí saqué visuales muy buenas Y de ahí saqué obviamente Los tours que los pude ver En mi computadora En mi televisión Y todo eso Entonces Yeah Ahora sí vamos a la reseña Voy a intentar ser puntual con ustedes En cuanto a la canción Esto es un aviso para ustedes Si ustedes han visto videos del canal secundario Esto se va a parecer a una reseña Al canal secundario ahorita En cuanto a esta canción Porque No sé Me emocioné Me puse a hablar muy rápido No hay recortes Simplemente eso Entonces vayan Yo creo que es fenomenal Es excelente Porque miren esto Ya pasó un año No, de hecho Más de un año Y aún escuchamos la canción Aún nos encanta Aún tiene la misma esencia Que cuando salió Y aún Nos da las emociones Y sentimientos Que siempre escuchamos Al tener en Música de Porter Robinson O de Madion De verdad es una combinación Excelente Tenemos elementos de ambos Tenemos el sonido de ambos Tenemos vocales De Madion Las cuales quedaron Excelente Yo sé que hay personas Que dijeron Ey, ¿por qué Porter no canta? O algo Pero Ey, Madion es un muy buen cantante Y de verdad Creo que tiene una voz Un poco más desarrollada Para eso No me refiero a que Porter es más niño O más adulto Simplemente me refiero a que Creo que Madion Tiene más práctica En cuanto a lo de las voces Pero Porter Robinson También es un gran Un gran cantante De verdad Entonces no me extrañaría Que de repente Haya puesto en vocales De fondo Como hizo en Clarity Porque yo sé que lo hizo ahí Y también en otras canciones suyas Y Saben En general De verdad No tengo nada negativo Que decir de la canción De verdad Es excelente Es una canción Que deberíamos darle De una vez por todas Un excelente Fuerte Y muy sólido 10 de 10 Es que La canción es increíble Yo no me imagino No sé qué decir Es que es una excelente colaboración Eso es lo que tiene que ser una colaboración Un 50-50 Entonces Fuck yeah ¿Por dónde puedo comenzar Con este increíble tour? De verdad Es la cosa más especial que hay Porque como hemos visto En ese pequeño documental Que hice Y todo eso Este tour Representa la amistad Y el amor Entre la música de ambos Como sabemos Porter está de su lado Haciendo lo suyo Mezclando su música Y todo eso Y Madion está de su lado También mezclando su música Haciendo lo suyo O sea en Launchpads Cantando Ambos están cantando Ambos están tocando Sus instrumentos Y sus samples Y todo eso Y realmente es especial Porque cuando te das cuenta Que cada uno hace lo suyo Y ambas cosas Fusionan perfectamente Como que ambas van bien de la mano Eso es algo que no tiene palabras Honestamente Hay aproximadamente Unas 18 o 20 mezclas En todo el tour Si no contamos el uso de samples Y son realmente buenas Cada una tiene su Elemento especial Cada una tiene su Toque de Porter Su toque de Madion La unión de ambos Como sabrán Con cada tour Tuve quizás algún pequeño problema O alguna dificultad Al escucharlo Pero con este no pasó Todas las mezclas Son realmente increíbles Y más cuando Madion pone más de lo suyo En algo de Porter Robinson O cuando Porter Robinson Pone más de lo suyo En algo de Madion Vamos a hablar de algunas De esas mezclas Porque yo sé que hay muchas Pero vamos a hablar De algunas solamente Para mí es demasiado difícil Decir que una mezcla Sea mi favorita Entonces cuando esté hablando De mis mezclas favoritas No quiero decir que sea La mejor o mi favorita Realmente Sino que creo que merece Que hablemos de ella La primera viene siendo OK con Lionhearted Es una mezcla que escuchamos En un live stream que hice La unión de ambas canciones El uso de los samples Las visuales que te hacen Sentir tan cálido Y especial Es una canción Que hubiese funcionado Perfecto como un outro Para algo Como en un soundtrack Pero de verdad Wow Después tenemos su transición A Flickr La cual viene siendo Mi transición favorita O sea yo pudiese ver Esa transición Mil y un veces Dejo ver y oír Y créanme La seguiría amando El mix de Imperium Es de otro mundo O sea si ustedes no han escuchado El mix de Imperium También tienen que escucharlo Me gusta muchísimo La versión que hicieron De pop culture Con samples de Say My Name De verdad es muy especial Y wow Es muy buena La mezcla de Fresh Static Snow O sea ustedes saben Que Fresh Static Snow Es una de mis canciones Favoritas de Worlds Y la versión en vivo Que hicieron Es realmente fenomenal Tiene de verdad Unas visuales muy buenas Y tiene una Pasó una moto Una composición muy buena Bings Bings es una de las mejores Mezclas Mashups Composiciones Que hay del Shelter Tour Porque es una de las canciones Favoritas de Porter Robinson Entonces digamos que Porter Robinson de verdad Le dio un toque muy bueno A esa canción en vivo Y voy a mencionar Tres mezclas más Que creo que deberíamos Mencionar Ustedes saben que Fellow Feeling Es una de mis canciones favoritas De Worlds Y la versión en vivo Es realmente O sea no 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 ¿Cuál es el punto De hacer una reseña Si voy a decir que todo Es realmente fenomenal Y decir realmente fenomenal Un millón de veces Es que es de verdad muy bueno Pero claro Esa mezcla no supera A la de Goodbye to a World Me gusta demasiado Como en vivo Mezclan las vocales De Goodbye to a World Y como tenemos Las visuales de fondo En donde en un lado Tenemos la escritura Las lyrics De la canción Y del otro lado Tenemos el abecedario Este de Madion Con la letra De la canción Es muy cool Y claro Después tenemos La mezcla final Que viene siendo Shelter Con Language Con Samples de Imperium Oh por Dios Es demasiado especial Ustedes vieron el video De Coachella Y como terminan El tour Es como para ponerte A llorar Si se recuerdan bien Lo que dije De los otros tours Es que Madion Es el mejor mezclando Y Porter Robinson Es el mejor en visuales Y sentimientos Y cuando unes ambas cosas Tenemos esta obra maestra Que se llama El Shelter Tour Hay algunas personas Que dijeron Que este tour Era más Madion Que Porter Robinson Porque había más música De Madion Pero me parece ridículo Decir eso Entonces Fuck you Quien dijo eso Alan Remix Alan Remix Como sea Le voy a dar un sólido Fuerte Y muy excelente 10 de 10 O sea Como la canción Como los álbumes Esto es increíble Y creo que no hay más nada Que decir realmente De esta obra maestra ¿Qué pasó con Madion Y Porter Robinson Después del Shelter Tour? Madion se puso a trabajar En su álbum Del 2018 Y Porter Robinson Reveló Y se puso a trabajar En su alias Virtual Self Así que aún los tenemos En el escenario ¿No? I could never find the right way To tell you But have you noticed I've been gone Because I've left behind The home that you made me But I will carry it along Oh, it's a long way forward So trust in me I'll give them shelter Like you've done for me And I know I'm not alone You'll be watching over us Until you're gone Mmm Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video